¡A la cara de la tierra! Ven y ven y bailan conmigo Que un amigo va a estar contada Me la mano, te leo que sí Toda la vuelta vamos a dar El que nos falta, es mi querido Y ya lo es, y ya lo es El que nos falta Que de la mano te dejo vencí, toda la vuelta vamos a dar, vencí, vencí. Vaya conmigo, que de un amigo vas a encontrar. Que de la mano te dejo vencí, toda la vuelta vamos a dar, vencí. Que de la mano te dejo vencí, toda la vuelta vamos a dar, vencí. Que de la mano te dejo vencí, toda la vuelta vamos a dar, vencí. Que de la mano te dejo vencí, toda la vuelta vamos a dar, vencí.